¿Qué es el sector hotelero? Y ahora, pues desafortunadamente en estos tres, ya cuatro últimos meses, hemos visto un cierre de prácticamente siete hoteles aquí en Jalapa. La mayoría, te puedo decir que son seis hoteles aquí en Jalapa y uno en Cuatepec. Entonces, pues eso nos está poniendo en foco rojo porque si estos hoteles, y hay uno de muchísima tradición que está en Ruiz Cortines, no voy a decir el nombre, que se acaba de cerrar su puerta la semana antepasada, pues también te puedo decir que muchos de los hoteles que están funcionando están con problemas económicos, ¿no? Entonces, pues esa es una de las partes que también sugiere a que el turismo no está dando todavía el resultado necesario para que sigamos a flote con lo que es nuestros negocios.